encaminados no a lo que ya han conseguido, que es el indulto, y a tener un gobierno que insulta, y lo digo literalmente, a todo el resto de comunidades autónomas, porque tiene privilegios con respecto a todo el resto, ellos negocian a su aire, en sus salas, y en paralelo, y al margen de todos los demás, negocian modelos de financiación, repartos de inversiones, quitándoselo a todos los demás. Pero de los cuatro pasos que han dado ya para ir a más, dos son económicos. Qué curioso, Sergi Fidalgo, cuando hablábamos con él, también nos habla de que su principal objetivo en estos momentos es acumular dinero. Vale, ¿cuál es la respuesta en estos momentos? Y por eso te lo quiero preguntar, Asís. La respuesta del gobierno es deslegitimar por completo al Tribunal de Cuentas, el organismo que tiene que vigilar para que no puedan robar dinero. Hay más organismos, pero el Tribunal de Cuentas, su principal cometido es precisamente ese, vigilar las cuentas. Bueno, atención a las palabras de Rufián, Rufián lo simplifica todo, Rufián insulta todo, bueno, Rufián se refiere a eso, y no dice que ellos se hayan robado, que está confirmado por sentencia. Están condenados, la cúpula de su partido, Junqueras, está condenado por malversación, por haber robado dinero que tenía que haber ido a fines para la gente, para tener mejores escuelas, para tener mejores carreteras, para tener mejores hospitales. Se lo han robado de ahí y lo han utilizado en generar el paraestado, este que se quieren crear y, por cierto, de para nada, sus supercargos. Porque qué casualidad que en ese paraestado caben todos ellos, los demás no, pero ellos sí, ellos ya tienen su sueldo garantizado a través de esas estructuras. Y atención a cómo se refiere al hecho, Gabriel Rufián, de que el Tribunal de Cuentas tenga capacidad para vigilar que no roben. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una botella y un Junqueras? Que el segundo no tiene a su cuñado trabajando en el Tribunal de Cuentas. Así de claro. Y se queda tan ancho, le da lo mismo, condenados por malversación, por haber robado a la misma gente que él asegura desde Esquerra, que pretende defender a los más desfavorecidos, a los que van a ayudar, y les roban el dinero para dárselo a sus golpistas. Claro, lo que pasa es que nosotros sabemos ya lo que hacen ellos, lo que hacen los golpistas.